Está llegado el momento del plato fuerte, vamos a gozar de una comidita y de noticias muy jugosas, así que a todos en casa que almuerzan les decimos ¡Buen provecho! ¡Agradecemos a Subway! Oye, ¿sí? Muy rico. Señores, comenzamos con Meghan Markle que estaría tratando de lograr una cita con su suegro, el rey Carlos, porque quiere que le explique porque ella y el príncipe Harry han sido prácticamente vetados por la realeza, a diferencia de Sarah Ferguson, la duquesa de York, que también se alejó de entrevistas, publicó libros y no la trataron así. Neil Sean, un experto en estos temas, fue quien dio esta información y agregó que Meghan hasta le mandó una carta preguntando por qué esta diferencia de trato. Yo tengo la respuesta para mi amiguita Meghan, porque obviamente ellos son triplemente mediáticos por ser hijos de la princesa Diana y por estar directamente relacionados con el hermano William y con Carlos, o sea, es literalmente padre-hijo. Ahí la cosa es como que siempre el rey quieren, o sea, quieren que la atención esté puesta en el rey o en la reina. Vamos a ver, el que gusta no forza, el que gusta no tiene que forzar. Totalmente de acuerdo. Pero eso sí, ella lo que está peleando es porque le daban demasiada atención, o sea, en el sentido de que la presión mediátrica sí iba mucho más para ellos, o sea. A ellos le gusta, ella se está haciendo, pero a ella le encanta. Y esto nos viene a ser un experto, porque no se ha confirmado nada hasta el toco. Bueno, pero él, el príncipe, sí lo cuenta un poquito en su libro. Bebe agua. No, ustedes saben que vengo cuando yo digo que beben agua es porque vengo fuerte. Ustedes se acuerdan, mi amor, de esa pelea que publicó Tecachi con Yailin. Y su amiga, digo, que tú, Castillo, ¿cuánto? Que para ella estaba lavando y se le acabó el jabón. Mi amor, pues ahora le están cayendo encima en las redes sociales porque ellas no salieron como todo escaradas haciendo un video, mi amor, promocionando el nuevo jabón de la Yailin íntimo. Bueno, pues entonces la pelea, la gente está diciendo que fue farsa, cosa que estamos claros que fue real. Lo que pasa es que hasta a este punto, si a este punto usted no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo, acuétese y levántese de nuevo. Despierta. Porque es que ellas así, todas las peleas que ustedes están viendo son reales y ella va a buscar la forma de salirse debajo de ese camión y de sacarle provecho a esto. Lo único que me gusta y que se lo voy a aplaudir 100% es que sabe sacarle provecho a las polémicas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en este caso, esa estrategia, en este momento, una controversia tan fuerte y que está siendo criticada por todo el público, sacar ese jabón, los comentarios que se empezaron a ver por ahí no eran los demás. Favorables. No eran muy favorables. Porque es que han llegado a un punto en el que ya es tóxico para todo el mundo. Un ambiente tóxico. Al final del día, todo el mundo está hablando de ella y de su producto. Entonces, ahí está la publicidad. Me pregunto cuántos jaboncitos habrá vendido. ¿Tú quieres que te diga algo? Soldado el primer día. Soldado. Yo dije, señor, señor, tú venías y te devolviste. Sí, que compraste. Compraste, compraste, compraste jaboncito. Óyeme, cuando yo intentaba un soldado. Yo apoyo, mi amor, a mi gente. Yo tengo que decir la verdad. Yo dije, ¿qué? ¿Intentaste comprarlo? Yo tengo que decirle la verdad a ustedes. Ese es el regalo de Reyes que les daré mañana. Ah, mira. El jaboncito de la Yai. No, de verdad. A ver, me compró jaboncito a mí. Si ahí contaste a comprarlo. Ay, qué bueno. De verdad. Oigan, bueno, ya les va el plato fuerte. Pongan atención porque dicen que las casualidades no existen. Y menos en este caso que les voy a contar a continuación. Otra vez se volvieron a encontrar a Giovanni Medina y a Geraldine Bazán llegando en el mismo avión. Y en el mismo aeropuerto cada uno salió por su lado, pero pues parece que es obvio que venían juntos. Y los periodistas les preguntaron sobre sus vacaciones en la nieve y lo único que respondieron los dos fue feliz año y se fueron en camionetas separadas, pero eso sí, en caravana. Ellos ignoraron totalmente la pregunta. Giovanni se fue por su lado y habló de que... Pero ves, esa imagen, ahí sí aparecen juntos. Esa es la imagen que yo decía de las cámaras que agarró Telemundo porque sí tuvieron imágenes de ellos juntos, simplemente que estaban alejados. O sea, era como un zoom de la cámara. Y no es la primera vez. De la puerta para afuera no salieron juntos. No es la primera vez que los vemos llegar o estar en el aeropuerto al mismo tiempo que van juntos y Geraldine ya ha dicho que ellos son amigos. Pero no es que se ha vuelto por experiencia, pero cuando están en el mismo lugar. Ay, ya listo, se está comiendo. Mira, no hay nada malo porque estén juntos. Yo creo que cada cual tiene derecho a crear sus relaciones. Ninel, por su parte, está haciendo lo propio. Él está haciendo lo propio, pero que también sea feliz. O sea, que no haga... O sea, que no quiera como... No sé, yo lo veo también como... Estoy con ella para demostrar que sí puedo. No, pero quizás también es ella que no quiere que se sepa porque ella ha estado con amigos míos. ¿Cómo? Con Nones, sí, claro, fue público. ¿Lo puedes decir? No, sí, la relación de ella y Nones. No, la relación de ella y Nones fue público, simplemente que no funcionó. Lo que yo no le veo... Tú te la atrasó. Tú te la atrasó. Tú te la atrasó. No sé, es que yo siento que para ella siendo madre y viendo toda la circunstancia por la que ha atravesado Ninel Conde, yo siento que tiene que tomar... O sea, como que tiene que visualizar un poco la cosa antes de meterse en esa cadena. Yo te pregunto, tú como madre soltera, ¿estarías con un hombre que no deja ver a su hijo, a la mamá? Pero la cara de este hombre dice todo lo que él es. Su cara, lo que tiene... Su cara refleja todo. Los ojos de una persona no mienten. Cuando el desayuno se sale del bolso y la comida. Y si se está metiendo ahí, tiene que también estar alerta. Míralo, cuando la gente tiene los ojitos así, mira, así, así, sojitos así para abajo. ¡Corre! ¡Corre! No, mejor es que... ¡Corre! ¡Muy fuerte, chiqui! ¡Corre! Que sean muy felices. Yo creo que al final eso es lo más importante, que sean felices, pero pues que tomen precaución. Tú sabes que esto no va a durar, que por eso esto no se ha publicado como se tiene que publicar, que esto no va a durar. ¡Ay, tráeme roca! ¡La rosca llegó! ¡Qué rico! Háganle espacio, háganle espacio. ¡Quíteme esos sanguichitos de ahí, por favor! ¡Guau! Y como tradición mexicana, es, pues, normal partir la rosca. ¡Ya la puedo partir! Vamos a partir a ver a quién le toca el niño Dios. A ver a quién le toca. Y se traen los tamales el próximo día de la candelaria. La candelaria. A ver a quién le tocan. A ver. Ya me tocaron en la mañana, a ver si me tocan aquí. A ver, a ver. A ver, rápidamente. ¡Ay, no me tocó! ¡Ay, ya lo me tocó! No me tocó, a ninguno nos tocó. ¡No te tocó con todo esto que parece! ¡Qué exageración! ¡A ninguno le tocó! ¡Qué barbaridad! ¡A ninguno le tocó! ¡A ninguno le tocó! Gracias.